Luego de tres días de intenso trabajo, las y los artistas del muralismo originarios de diferentes puntos del estado, así como de estados vecinos y de otros países que se dieron cita al primer concurso de murales de la Escuela Primaria Amado Nervo Turno Matotino de Mixquia Guara de Juárez, las y los padres de familia, quienes con la suma de voluntades y esfuerzo pudieron hacer posible esta actividad, reconocieron y agradecieron a los grandes talentos que acudieron al llamado para el fortalecimiento del arte y la cultura en esta casa de estudios y en el propio municipio. Fue mediante cooperaciones de las y los papás de la institución que se pudo ofrecer a los participantes en dicho concurso, desayunos, comida y cenas, durante los tres días que duró su estancia en Mixquia Guara, conjuntamente con las autoridades educativas y de participación social, quienes colaboraron brindando las facilidades para la apertura de la escuela, así como la gestión de la logística y el hospedaje para los muralistas. Hoy, finalmente, se ve cristalizado el esfuerzo y la voluntad de los padres de familia, quienes preocupados por el rescate de los valores y la cultura, a fin de que los pequeños alumnos se interesen por llevar a cabo este tipo de prácticas, pues no dudaron en realizar esta actividad que le da un realce importante a la Escuela Primaria Amado Nervo, pero que además la embellece, la convierte en un atractivo turístico y se distingue por concretar una importante galería de obras pictóricas que nos recuerdan nuestra historia, nuestras raíces y el legado que queremos dejar a las futuras generaciones. La premiación de estas bellas obras quedó de la siguiente manera. Primero lugar, número 121, puntaje de 720, de un total de 800 puntos. Autores, Janet Calderón Becerra, Jesús Rodríguez Arevalo, Ciudad de México. Título, Nuestra Madre Tierra. Tema, madre, técnica mixta, con relieve, mosaico y acrílico. Segundo lugar, mural número 21. Puntaje de 669, de un total de 800 puntos. Autores, Daniel Maciel Lenk, Rafael Ponce Santiago, Diana Galindo Díaz de León, Angélica Martínez Chepe, Estado de México. Título, Madre Naturaleza. Tema, mujer, naturaleza, familia e historia. Técnica, mixta con aerosol y acrílico. Tercer lugar, mural número 123. Puntaje de 650, de un total de 800 puntos. Autores, Hernán Rodrigo Hernández, Argentina. La magia de las culturas originales. Tema, cultura y educación. Técnica, mixta, vinílica y aerosol. Cuarto lugar, mural número 132. Puntaje de 646, de un total de 800 puntos. Autores, El Gato Cimarron. Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Título, marinero que se fue a la mar y mar y mar. Tema, niños, técnica acrílico. Quinto lugar, mural número 83. Puntaje de 645, de un total de 800 puntos. Autores, Omar González Pérez, Diego Armando Velasco Mejía. Tecozautla, Estado de Hidalgo. Título, el futuro y la tecnología. Técnica mixta, aerosol y acrílico. Sexto lugar, mural número 131. Puntaje de 627, de un total de 800 puntos. Autores, Antonio Carlos Macías, Evangelista. Toluca, Estado de México. Título, madre. Tema, madre. Técnica, aerosol. Séptimo lugar, mural número 111. Puntaje de 624, de un total de 800 puntos. Autores, Jesús Rodríguez Sierra, Verónica Vázquez García, Tepatepec, Hidalgo. Herederos del México, que se nos fue. Tema, niños, familia, juegos tradicionales, técnica acrílico. Octavo lugar, mural número 61. Puntaje de 623, de un total de 800 puntos. Autores, Ulises Rosales Rodríguez. Uciel Núñez Cristóbal. Atzimba de Jesús Lugo Tamayo. Jennifer Velázquez Reyes Chiconcuac, Estado de México. Título, sabiduría, universo y naturaleza. Tema, madre, universo y naturaleza. Técnica mixta, aerosol y acrílico. Noveno lugar, mural número 81. Puntaje de 611, de un total de 800 puntos. Autores, Iván Ángeles Martínez, Ana Patricia Muñoz Morán, Teco Sautla, Estado de Hidalgo. Título, un guiño al pasado. Tema, historia, técnica mixta, aerosol y acrílico. Décimo lugar, mural número 124. Puntaje de 607, de un total de 800 puntos. Autores, Adán Ruiz Gómez y el incógnito Chimalhuacán, Estado de México. Título, lo que la ciencia siembra, la gente lo cosecha. Tema, agricultura, técnica, aerosol. Las autoridades educativas, directivos, personal administrativo, de apoyo y docentes, reconocen y valoran el esfuerzo y respaldo de las y los padres de familia, pues gracias a ellos, este primer concurso de muralismo fue todo un éxito. Imágenes e información de Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Imágenes e información de Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.